Porque el cielo ha conspirado a mi amor Y en un segundo de rendirme te encontré Que como piel, el corazón se me desarma Me haces fiel, el son de sucesa en mi alma Y creo en ti, en este amor Y que me ha vuelto indestructible Y que detuvo mi caída Y que creo en ti, en mi dolor Y se me quedó kilómetros atrás Mis ocasas hoy por fin están en paz Música 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 Música